Lo menos hace veinte años, si no falla mi memoria Lo mismo que nuestra cara, era negra nuestra historia Nos saltábamos las trancas, sintiéndonos muy panteras Para robarnos potrancas, y llevarnos lo que fuera Hicimos muchas diabluras, desde que éramos chiquitos Y por tantas travesuras, nos decían los angelitos Por el mundo caminamos, casi fuimos dos hermanos Dos angelitos muy negros, con orgullo mexicano Pero la vida cambia, para los hombres retintos Puede que por eso sea, que ahora seamos ya distintos Me traen como hoja de un árbol, el destino y los amores Más siempre tarde o temprano, llegarán tiempos mejores Hicimos muchas diabluras, desde que éramos chiquitos Y por tantas travesuras, nos decían los angelitos Por el mundo caminamos, casi fuimos dos hermanos Dos angelitos muy negros, con orgullo mexicano Y por tantas travesuras, nos decían los angelitos